Hola amigos y amigas de Agroorgánicos, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre plagas. Y es que cuando hablamos de plagas existen dos tipos de insectos que pueden aparecer. En esta ocasión vamos a hablar sobre los insectos chupadores. Entre los insectos chupadores está el pulgón, está el trip, están las chinches de campo, las escamas, la famosa mosquita blanca e incluso la araña roja. Vamos a empezar con los pulgones. Los pulgones se pueden presentar en varios colores, puede ser desde negro hasta verde, hasta color naranja, también incluso pueden tener algunos alas. Estos que tienen alas lo único que van a provocar es que estén transmitiendo de planta en planta hongos, bacterias, que incluso haga que se propaguen mucho más y más pulgones. Es por eso que es importante que si tú tienes una planta que tiene plaga, inmediatamente soluciones ese problema aplicando ya sea remedios caseros o algunos remedios que te vamos a dar en otro video, o incluso que la metas en cuarentena. Cuando hablo de meterla en cuarentena, quiero decir que la aísles de todas las demás, en donde no pueda reproducirse, esparcirse o aumentar la plaga en otras plantas. Otro insecto chupador son las chinches. Esas que tú has visto luego en los arbolitos que incluso están pegadas de la cola, lo único que están haciendo es producirse y se están haciendo más, más, más y más. También puede ser de color roja, pueden tener rojas con manchitas negras, pueden ser incluso verdes o incluso pueden ser de color gris. Estos colores hacen que no se pueda distinguir tan fácil de la planta o de los árboles, pero eso lo único que va a generar es que empiecen justamente a chupar toda la savia de las plantas, al igual que el pulgón y al igual que todos estos insectos que estoy mencionando. Y lo único que van a hacer es que van a generar bacterias, hongos o incluso van a generar algo más drástico que sea la enfermedad en las plantas. Y es por eso que muchas veces nuestras plantitas terminan muriéndose. Otro insecto chupador y para mí es el más peligroso son las escamas. ¿Por qué digo peligroso? Porque las escamas se pegan en los tallos de las plantas, se pegan incluso en las hojas y es muy difícil quitarlas. Ni siquiera jalándolas ni con tijeras se pueden quitar tan fácil. Y es por eso que para mí este tipo de plaga es la más peligrosa, la más fea, la más dañina. Otro insecto chupador muy famoso es el trip. Este pareciera como tipo tijerilla pero es un poco más pequeño y lo único que genera es que en los limones, por ejemplo, se haga una capita como color cafecita, como una costra. Y esto va a generar que todos tus frutos salgan dañados, incluso contaminados, transmitan enfermedades y la planta pues al final le hace mucho, mucho daño. Puede llegar a morirse si no los atacas con tiempo. Otro de ellos es la cochinilla algodonosa. Seguramente alguna vez has visto en tus plantas como algo blanco, como si fuera literal algodón. Esa es la cochinilla algodonosa y al igual que los otros mencionados anteriormente, empiezan a chupar la savia de las plantas hasta que terminan matándola. El penúltimo insecto que te voy a mencionar, que también es un insecto chupador, es la famosa mosquita blanca. Y es que puede ser que muchas veces en tu jardín has visto que hay insectos volando que son de color blanco. Esta es la famosa mosquita blanca. Y esta también empieza a chupar la savia de las plantas hasta que también pues la termina dañando. Si tú ves que en las hojas hay mosquita blanca e incluso en el embés, o sea en la parte trasera de las hojas, hay puntitos negros, esos puntitos negros pueden ser los huevecillos de esta famosa mosca blanca. Así que de inmediatamente te recomiendo que cortes esas hojas que están ya dañadas, que tienen huevecillos, las metas en una bolsa, las apartes, las tires a la basura y también empieces a darle un tratamiento a tus plantas. Y por último, la famosa arañita roja. Esta arañita roja es tan rápida que puede ser que incluso nunca la veas, pero si alcanzas a ver que hay telarañas cerca de tus plantas es porque seguramente ahí anda esta amiguita. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que en tus hojas se vuelvan de otro color, como color marroncito, que se vean un poco tristes, que la planta se vea de caída. Incluso puede ser que a veces no te des cuenta y no sepas qué tipo de insecto es, por lo mismo que te menciono de que es tan rápida, corre muy rápido, se esconde muy bien, se camuflajea. Y esta puede ser de color rojo o incluso también hay color como gris con negro. Estos son algunos ejemplos de los insectos chupadores que existen, porque como lo mencioné anteriormente, absorben o chupan toda la savia de la planta sin que tú te des cuenta. Poco a poco se van acabando nuestras plantitas. Son los mayores transmisores de bacterias, virus, hongos, enfermedades y son muy, muy dañinos. Así que te invito a que sigas viendo en la semana videos de cómo se puede controlar biológica orgánicamente y algunos otros métodos para que este tipo de plagas ya no afecten más a tus plantas y se vayan, se eliminen y puedas tener un jardín saludable. Mi nombre es Jessy y nos vemos en el próximo video.